Cuáles, en la final del verano toriado, no me voy a... Y dice... Bien fuerte, sale el toro, corporeando, corporeando, hacia delante, rebotero, 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 y el toro, rebotero, y el toro... ¡Que todo es verdad, que 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 todo es verdad. Seis cincuenta, califica el toro, no califica el contador, cuando dice la primera jugada, Se puede secar montado Sancacoseño, en el caseto, un toro blanista, el próximo 29 de abril, allá en la ciudad de Guayao de Bagase, tendremos Cimarrona, exhibición de caballos y los modelos. ¡Moderos! ¡Bienvenidos y masculinos de comparte!